La gobernación del Valle del Cauca le apostará a continuar fortaleciendo cada año la fiesta de mi pueblo y así institucionalizar este evento que por primera vez se llevó a cabo en el marco de la Feria de Cali para rendir un homenaje a los municipios del departamento. Va a ser una fiesta que cada año vamos a mejorar, que cada año, este es el primer año, pero ya para el año entrante estamos pensando en hacer concurso en el municipio que mejor comparsa traiga, en traer comparsas de otros departamentos como la empasto, la fiesta de blancos y negros, o el carnaval de Barranquilla o la fiesta de las flores de Medellín. Con este desfile de carrozas y comparsas el propósito es hacer un tributo a las tradiciones de los municipios, a las fiestas del Valle del Cauca, a su gastronomía y productos típicos. A la gobernadora Clara Arurrol dan un saludo especialísimo por seguir apoyando estos festivales, estas fiestas de mi pueblo, porque es una forma de visibilizar el pueblo, es una forma de hacerlo presente en el Valle del Cauca y este es un evento único, exclusivo, maravilloso. La feria es primero novedosa, porque en todas las ferias no habíamos tenido este desfile, no habíamos tenido este desfile y me parece excelente. Felicitación a la gobernadora por incluir a todos los departamentos y municipios del Valle. Me parece que este año la feria ha tenido un tinte diferente y es muy importante que estas expresiones también se muestren en la feria de Cali, me parece que la inclusión es bien importante. La administración departamental seguirá trabajando en el 2022 por impulsar y fortalecer el Día de la Valle de Cauca para que visitantes y propios se enamoren de las tradiciones de los 42 municipios en la feria de mi pueblo.